Música Por haber apostado por nuestra naranja, creo, además que te recibo a hacer una cata de la naranja Ciudad de Telde. Este año ha tenido muy buena repercusión con el sector primario, ese sector que... Que menos, porque él apuesta lo mismo que apuesto yo, lo mismo que lo hacía el anterior consejero, José Miguel Álamo, apuesta por el sector primario. El sector apuesta por calidad. Diploma. Claro, el anterior era del mejor decorado y este es la tercera, el tercer premio de la cata de la naranja. Recibe aquí el saludo, las felicitaciones. Esta cosa tan bonita, ni me lo merezco, ni mucho menos. O sea, que les quedo agradecidísimo por todo. Sé que son grandes y buenos catadores.